Yo no seré amigo de Donald Trump, pero te cuento que ahora... Tú, tú. Yo que soy amigo de Donald Trump, resulta que, bueno, obviamente sigue con el teje maneja en el Congreso por las cuestiones económicas, pero si bien está muy límuele con lo del muro, también ya destinó una partida para Venezuela en caso de que haya una transición y para ayudar al pueblo venezolano. Mira qué bonito, muchacho. Exactamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso que recorte los fondos para ayuda extranjera y el Departamento de Estado, además que aumente el gasto para el ejército y el muro que quiere construir en la frontera con nuestro país. Sin embargo, es muy probable que el Congreso rechace el presupuesto de 4.7 billones de dólares del mandatario, pero a pesar de haber solicitado reducir la ayuda a Latinoamérica, solicitó que el Congreso permita al Departamento de Estado reservar 500 millones de dólares para responder a la crisis en Venezuela y apoyar una transición democrática, lo que quiera que eso signifique. De lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.